Hemos empezado lo que nos hemos propuesto y pues con la ayuda de Dios lo habíamos designado empezar este lunes y gracias a Dios por mi hermano Eloy, mi hermano Tona y hemos empezado este lunes. Entonces pedimos oraciones para que este lugar sea de bendición, para que este lugar sea y se haga lo que Dios quiere que se haga aquí en esta aula, en este salón de escuelita dominical para los niños. Ese es el plan, pues anteriormente miren hermanos, allá por aquel lado hay unas mesas, allí estaban siempre en el frío, en el calor y toda esta área es donde se donó para que se haga pues una iglesia y entonces estamos de aquel lado batallando por un lado y hemos empezado ya por este lado, pero para Dios nada es difícil, para Él todo es posible hermanos. Entonces por sus oraciones, por sus ayudas que ustedes puedan darnos hermanos, pedimos ayuda en el nombre de Jesús para que esto ya no mengüe tanto. Hemos batallado por cuatro años tratando de querer hacer el aula de los niños y una cosa u otra y no hemos podido, pero creo que ya llegó el tiempo, porque el Señor siempre tiene un tiempo para todo y alabamos su nombre en esta mañana creyendo que Él ha empezado y que también Él terminará. Hermanos, pues a todos los que miren este video, el Señor les bendiga y sigamos orando para que en muchas otras partes también se lleve a cabo el propósito de Dios que es levantar, construir, avanzar hermano en la obra del Señor. El Señor te bendiga hermano, gracias. Gracias, ¿sí?